Módulo Académico de Aprendizaje, Seminario de Investigación II El módulo de Seminario de Investigación II de la Especialización en Gestión de Proyectos Regionales enfatiza los elementos relativos al marco teórico y en la caracterización del problema, esto es, la formulación del problema, los objetivos y la justificación del proyecto. Estos aspectos tendrán una fuerte incidencia en la formulación del proyecto de inversión pública. Para el abordaje de los anteriores elementos, se han planificado dos unidades didácticas a saber, fundamentación teórica del proyecto y el problema, los objetivos y la justificación del proyecto. En ellas se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión, las cuales se fundamentan en el desarrollo de estrategias discursivas a través de la exposición de variados textos de tipo expositivo y crítico, por lo que las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas atienden a la construcción documental especialmente. Por ello, se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.